Mi nombre es José Gabriel Osorno González, soy socio fundador de DEXEF. Formamos DEXEF hace 6, ya casi 7 años, con la idea de desarrollar tecnología, principalmente para defensa y seguridad. El software geoespacial es similar a lo que conocemos como el Google, el Waze, pero aplicado en temas de aeronáutica, en temas de beneficios sociales, donde podemos integrar toda esta información de Big Data, colocar sensores de meteorología o sensores aeronáuticos, toda esta información combinada en un solo software y analizada, presentar resultados concretos al usuario que le permitan tomar decisiones en tiempo real. Y todo esto desarrollado en México. Ya no son soluciones genéricas. Ya hay muchos sectores de mercado que el cliente quiere mi solución. No quiero una solución estándar para todo, quiero mi solución. Entonces, eso permite que la innovación sea constante. Y es posible, con las tecnologías que ahora se tienen, poder integrar grandes volúmenes de Big Data, todo en la nube, y compartirlo. Pero ya a nivel de aplicación, la innovación es importante para dar una solución específica a cada mercado. Puede ser a una ama de casa, puede ser a un estudiante de kinder, puede ser a un estudiante de primaria, y seguir innovando en diferentes necesidades. Cuando hablamos de innovación, queremos inventar la rueda, ¿no? Dicimos, no, hay que partir de lo que ya existe. De lo que ya existe probado, esa tecnología, y hacer innovación.